Del cruce de los súper amistosos e inteligentes genes de los caniches y los retrievers, tenemos el mini Golden Doodle. Pensados para interiores, su parecido con un peluche hará que te enamores a primera vista. Los Golden Doodles portan el gusto por complacer de los retriever y la inteligencia de los caniches y son súper fáciles de entrenar. ¿Te has planteado adoptar un Golden Doodle? En este vídeo te explicaremos todo acerca de esta raza basándonos en 8 apartados, para que puedas valorar si estos pequeños encajan contigo. Número 1. Origen. También conocidos como Grudels, el origen del mini Golden Doodle no se remonta muy atrás. La cría de Golden Doodle comenzó en 1990, mezclando puras razas de caniche y Golden Retriever. La razón principal para crear este híbrido es la búsqueda de un caniche grande con poca muda de pelo con la inteligencia de un retriever. Se dice que el Golden Doodle ha ganado popularidad, especialmente en Australia, pero de momento no existe ningún club de esta raza mestiza. Número 2. Personalidad. La mini Golden Doodle es una raza muy amistosa y amable, a la que le encanta tanto su dueño como su familia. Portan los rasgos tanto de caniche como de retriever, lo que les hace súper inteligentes así como sensibles. Son muy pacíficos, juguetones, encantadores y alegres, lo que les hace los perros familiares perfectos. Siempre están pendientes de agradar a su dueño, y una vez que se dan cuenta de que han cometido un error, rara vez tropiezan con la misma piedra. Responden muy bien a los halagos, los retos y si son recompensados con juguetes o gominolas. Debido a su naturaleza súper sensible y su amor por las personas, son proclives a sufrir ansiedad por separación y pueden llorar, gimotear e incluso romper cosas si se les deja solos. Número 3. Apariencia. En general, los mini Golden Doodle parecen pequeños ositos de peluche con un pelaje suave y ondulado de entre 5 y 7 centímetros. Tienen el pelo más largo en la cola, piernas, cuerpo y orejas, y más corto en la cabeza. Como bien define el nombre, por lo general tienen un pelaje dorado, aunque podemos encontrarlo también en negro, blanco, cobre, gris y apricot. Debido a su largo pelaje necesitan cepillados diarios para que no se enreden. Los mini Grudel con más genes retriever tienen más pelo, y tienden a mudar más a menudo que los Grudel con más carga genética de caniche. El mini Grudel puede llegar a crecer hasta los 51 centímetros y pesar unos 22 kilos. Número 4. Entrenamiento. El mini Golden Doodle es una raza muy lista e inteligente, siendo unos grandes alumnos gracias a su herencia retriever y caniche. Les gusta agradar a sus dueños por lo que pueden ser entrenados tanto por primerizos como por profesionales. Pueden entender las cosas con facilidad y no requieren tareas repetitivas. Lo único que necesitan es una recompensa en forma de juguetes, carantoñas y un pequeño premio, y seguirán las instrucciones perfectamente. Hablarles imperativamente puede frustrarles y dinamitar su confianza. Les encantan las sesiones de entrenamiento si éstas se realizan con una actitud positiva. La natación está en su sangre y se le puede enseñar a nadar desde una edad muy temprana si se le enseña bien. Lo mejor es empezar a enseñarles buenos modales y no enseñarles en interiores cosas que no deban hacer ahí, porque recordarán lo aprendido toda su vida. Si quieres saber más acerca del entrenamiento mental y técnicas de entrenamiento, echa un vistazo en la descripción del vídeo. Número 5. Empleo del tiempo. A pesar de su pequeño tamaño y su nivel medio de energía, los mini Golden Doodle requieren una cantidad moderada de ejercicio físico. Siempre están listos para correr, jugar y salir, así que son unos buenos compañeros de caminatas. Les encanta buscar cosas, así que puedes hacerles correr tras una pelota o un juguete y no olvides que les encanta nadar, por lo que un par de sesiones de natación a la semana serán una gran idea. Debido a las características de su pelo, tendrás que cepillarlo regularmente y darle algún baño ocasional. Aunque no mudan, sí que requieren sus sesiones de aseo. Pasar tiempo con ellos también puede minimizar tus niveles de estrés y ansiedad, ya que son muy juguetones y cariñosos. Número 6. Mejor hogar. Estos pequeños y juguetones perretes son la mejor opción para familias con niños y personas mayores. Les encantan los niños, estar con ellos y jugar con ellos, y ha sido probado que son muy buena compañía para nuestros abuelos. Su carisma y su naturaleza animada les encantará a todo el mundo. Incluso con los extraños son juguetones y abiertos, y forman unos lazos muy fuertes con los miembros de su familia. Además, encajan perfectamente con personas alérgicas, ya que su pelo es hipoalergénico. Los mini Golden Doodle también forman muy buenos vínculos con otras mascotas. Debido a su alto nivel de energía, les encanta jugar en el jardín o en el exterior, pero si se les permite pasárselo bien en interiores, también pueden adaptarse rápidamente. Número 7. Salud. Todas las razas de perro tienen algunos problemas congénitos dependiendo tanto de su entorno como de su genética, y los mini Golden Doodles son un cruce entre Retriever y Caniche, por lo que son propensos a enfermedades propias de estas dos razas. Tienen propensión a la atrofia retinal progresiva, enfermedad de Von Willebrand, lusación de rótula, así como a otras como infecciones de oído, alergias y displasia de cadera. El ejercicio regular y unos chequeos médicos periódicos ayudarán enormemente a mantener su salud en buen estado. Procura preguntarle a tu criador para que te muestre su certificado de salud antes de comprar un cachorro. La esperanza de vida de los mini Golden Doodles está entre los 10 y los 15 años. Número 8. Costes. A pesar de su pequeño tamaño, los mini Grudels suelen ser considerablemente caros. El precio medio de un cachorro suele rondar los 2.000 dólares. Pero si estás buscando un cachorro de unas características en concreto o incluso con rasgos para exhibición, el precio puede estar entre los 1.500 y los 3.000 dólares. Debido a complicaciones durante su cría, el criador tiene que asumir elevados costes veterinarios, de ahí que su precio se incremente tanto. Así que, ¿qué opinas del mini Golden Doodle? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tu experiencia con otros amantes de estos pequeños. Y si has encontrado interesante este vídeo, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna novedad y puedas seguir aprendiendo día a día con nosotros. Gracias por vernos.